¡Suscríbete al canal! 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 Que también he de destacar que Turist es pueblo de pólvora, con la pirotécnia turística que tenéis ahí presente en la vuestra localidad. Sí, estoy muy orgulloso de ellos porque tenemos premios internacionales, han estado en muchos países y, claro, es un orgullo para nosotros tenerlos. Que no os falta de nada. No, no. Una banda de música, una empresa pirotécnica, tenéis cinco comisiones que porten la Festa Fallera lo más alto de la provincia. Bons vins. Bons vins. Bons minxar, también. Bons minxar, sí, también. I bona fiesta. Bona fiesta. Que después, això, t'anava a dir, dissabte, o divendres i dissabte, moltíssima gent també ve per l'anís perquè la Festa Turist és molt important. Pues sí, tenim Correfocs, divendres tenim Parada Mora, tenim entrades de bandes, Cavalgata del Foc, tenim moltíssims actes, després tenim Espassa Garrers, tenim, cadascú porta la seva orquesta i en guany, pues, com bons anys, venen bones orquestres. De primer nivell a nivell nacional. Sí, i tant. Per què les falles de Turist són tan especials en comparació a la resta que se serveixen també a la mateixa vegada? Doncs no sabria dir-te, però, vamos, sense m'esprellar a ningú, pues, Turist sempre està molt ple de gent i molt venen. I la gent queda molt contenta i a l'any següent molta gent vol vindre a l'ofrena i a molt puestos. És un poble acollidor. Sí, jo crec que sí. Sí. Que convidem tota la gent, no?, que aquí vinga Turist a gaudir des del dimecres, que se planten els monuments, hasta el Día de la Crema. Sí. Estem tots convidats, per supost, aquí vinguen. I que si volen gaudir de música, de polvora, pues, que tenen tot el cap de setmana per a gaudir d'ella. Segur, n'hi ha diferents, n'hi ha passagarrers, sala ofrena, com hem dit abans, i molts actes, sí. Bueno, Sònia Sancho, presidenta de Junta Local Fallera de Turist i regidora de Cultura i Educació, que moltíssimes gràcies per estar aquí. Te vegem ara a Turist a gaudir de les falles. Sí, clar que sí, allí es vegem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I nosaltres de Turist anem a Vetera perquè ha tingut lloc una nova edició del Masclet. Fallers, falleres i cent de Totemont. ¿Nos habíamos quedado con ganas de falles? Nosotros sí. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta Vetera. ¿Para qué? Para disfrutar del último evento fallero de las falles 2024. Y es que vuelve a Masclet y vuelve como colofón de las falles 2024. Acompáñadme que vamos a vivir el último evento fallero. Venga, que os llevo. El Festival Gastronómico y Pirotécnico en la Masclet vuelve por tercer año consecutivo, en esta ocasión poniendo el broche final a las falles 2024. Un evento que busca recrear un auténtico día fallero de principio a fin. Bueno, y qué mejor forma de empezar un buen día fallero que con un esmorzaret. Vamos a por la fallera mayor, a por la Masclet. Por favor, una Masclet. ¡Guau! ¡Qué pintaza! ¿Pero qué lleva? Lleva la carne de longaniza con un poquito de morcilla, pisto valenciano, ajitos tiernos y un quesito tierno también de castellón. La Masclet, que recibe su nombre por su icónica hamburguesa, que rinde homenaje al tradicional almuerzo valenciano, es además un evento benéfico. El año pasado y el anterior ya destinó toda su recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer. Este año, además de esa causa, se le suma la de Asim Down. Y aquí estamos con Pablo Martínez, el organizador del evento y el propietario de la hamburguesa. Buenos días, Pablo. ¿Cómo está yendo la jornada? Pues la verdad que está yendo muy bien, muy intensa, con mucho trabajo y gracias a Dios, lleno. O sea, que fenomenal, muy contentos. La tercera edición de la Masclet la teníamos, que la estábamos esperando muchísimo. Pues sí, la tercera yo creo que la mejor. Creo que cada año nos estamos superando, nos superamos en aforo y yo creo que en organización. Y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho todo el equipo. Hablamos de un evento benéfico, un evento que está totalmente pensado para ayudar a las asociaciones Asim Down y la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué se eligieron estas dos causas? A ver, pues yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer sobran palabras, que es una cosa que por desgracia nos toca a todos muy cerca. Y Asim Down es una empresa con la que colaboramos ya desde hace muchos años. Tenemos, bueno, de hecho un chico de la Fundación trabajando con nosotros ya más de cinco años. Y es una persona que nos encanta el trabajo que hace y creemos que apoyarla es ganar. Y el año pasado la recaudación fue increíble. ¿Este año esperamos mejorarla? Bueno, pues este año esperamos poder donar lo mismo a cada una de las fundaciones como mínimo. O sea, creemos que vamos a poder doblar esa cifra. Todo depende de lo que se consuma hoy, pero vamos, estamos convencidos de que sí que lo vamos a conseguir. Eternamente agradecidos, porque evidentemente somos una entidad que se nutre por una parte por lo que aportan las familias, de nuestros servicios, lo que conseguimos por supuesto de colaboración y subvenciones públicas, pero también de la colaboración de muchísimas empresas y eternamente agradecidos a la hamburguesa y a todos los patrocinadores de que hayan decidido apostar por nuestra labor y nuestra función y colaboren con nuestra causa. Es importantísimo porque hay muchas asociaciones que necesitan el aporte. La colaboración de los ciudadanos para mí es importantísima y nos teníamos que concienciar de que todas las ayudas que vengan para cualquier tipo de enfermedad es importante. Y este evento, este año, ha sido el doble que el año pasado y esperamos que en un futuro haya muchos más. Quien tampoco ha querido perderse el evento ha sido la alcaldesa de Vetera, Elia Verdebío. Yo creo que hoy es día de colaborar, de hablar con la gente que ha querido participar y sobre todo estar aquí al lado de estos empresarios tan grandes como son los hermanos Martínez y García, que es brutal la iniciativa empresarial y todo lo que hacen por nuestro municipio. Un festival donde, además de la gastronomía, la música y la fiesta, no podía faltar la pólvora. Nosotros no hemos perdido la oportunidad de hablar con Luis, el pirotécnico, para conocer más detalles sobre la mascleta. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco, ¿qué idea de disparo tienes? Pues mira, tiene dos fases aéreas iniciales y luego un pequeño efecto digital con humos de colores y efectos diferentes. Luego pasará, tendrá cuatro fases terrestres, el final, y un golpe final que creo que gustará. ¿Y de cuántos kilos de pólvora estamos hablando? Kilos son poquitos, son 23 kilos. Ah, está muy bien. Nada, ¿qué expectativas tenemos? Pues que le guste mucho a la gente. Aquí hay mucho ambiente, ha venido muchísima gente de toda Valencia, de todas las fallas. Aún tenemos ganas de fallas, acaban de terminar y esperamos que les guste. Y es que así es, la gente aún tiene muchas ganas de fallas y de pasarlo bien, sobre todo si es por una buena razón. Bueno chicos, ¿cómo lo estáis pasando? Pues muy bien, está muy guay y no sé, mola que hayan eventos así y más si sean benéficos y mola mucho la verdad. De momento, ¿qué es lo que más os ha gustado? Yo creo que la masleta ha estado genial, ha sido muy bonita, con mucho color y mucho ruido. ¿Y qué es lo que más tenéis ganas? Tenemos ganas de la fiesta, de la disco móvil, de los conciertos que están preparados para dentro de un rato. ¿Es la primera vez que venís? Sí, hemos venido este año a ver qué tal y la verdad es que es un momento genial. ¿Te lo está pasando bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La paella. Chicas, hay que reponer energía, ¿tenéis ganas de paella? Sí. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Pues los chavales. Bueno, cuéntame, ¿cómo está esta paella? Oye, muy buena, ¿eh? Está buenísima, el ambiente es estupendo y nos lo estamos pasando genial, ¿no? Bueno, la Mascler es un festival para todos, tanto para pequeños como para adultos y aquí estamos con unos papás que nos van a contar, pues, ¿qué os parece este evento, la Mascler? Pues muy bien, la verdad, porque hay un montón de actividades para los pequeños y nada, además entrar, se han ido corriendo a las colchonetas, a los balones, además la hamburguesa está para los padres, espectacular, nada, genial, todo muy bien, muy bien. ¿Lo estáis disfrutando? Sí, está como muy bien organizado porque hay bastante sitio, la verdad, hay mucha gente, pero hay muchas mesas, nos hemos podido sentar, hemos podido comer la hamburguesa, ahora comeremos paella y está muy bien. Pues con mi hija, con mis nietos, con mis consuegros, mis sobrinas, mi hermana, los amigos de mi sobrina, con todos, con todos. Muy bien, hemos venido sobre las 11, 12, ya hemos comido una hamburguesa primero y ahora la paella. Creo que en estos eventos tan guays hay que colaborar porque también es un evento benéfico y aparte del buen rollo y la buena organización de la hamburguesa, pues hay que animarse a colaborar con gente que lo necesita. Y así concluimos la Masclet, este evento que pone el broche final a las fallas 2024. Nosotros nos despedimos como con mucha alegría, con mucha risa, con mucha pólvora y sobre todo con mucha gastronomía. ¡Visquen les falles! ¡Y visquen la Masclet! Y nosotros nos vamos al Sorolla Center para disfrutar, en este caso, de indumentaria con la feria Low Cost Faller. Un año más llega la feria Low Cost Fallero. El sábado 23 y domingo 24 de marzo de 2024 se ha celebrado una nueva edición, en este caso la número 11, de un gran mercado de oportunidades de indumentaria valenciana perfecto para poder encontrar prendas y complementos para las próximas fallas 2025. Bueno, pues yo creo que un año más hemos batido récord de todo. Hoy es sábado a un mediodía y ya estamos calculando que sobre unas 30.000 personas han pasado a fecha de hoy y a hora de hoy. Sábado y domingo, espectacular. Moviendo la indumentaria, ¿no? Y moviendo el sector que lo importante. De entrada libre y gratuita, en Feria Low Cost Fallero 2024, los valencianos y valencianas han podido encontrar numerosas firmas de indumentaria valenciana, orfebrería y complementos con importantes rebajas y descuentos, además de disponer de parking, cafetería y zona infantil. Pues tenemos 45 firmas en directo aquí, puro y duro y disfrutando sobre todo de la gente fallera, de los amigos que venís y del mundo fallas que es lo mejor que hay, de la mejor fiesta del mundo. Este gran evento, como viene siendo habitual, se ha realizado en el hotel Serco Hotel Sorolla Palas de Valencia en horario de 10 a 8 de la tarde. Pues yo creo que al final, mira, muchas tiendas pequeñas hacen una muy grande y entre todos pues tenemos cantidad de variedad y damos oportunidad al negocio local y al negocio fallero esas tiendecitas pequeñas pues que tengan un fin de semana la oportunidad pues de generar economía que es lo importante en nuestro sector. Puede venir con un albornoz y sale vestido de valenciano, de valenciana, de lo que quiera porque tenemos de todo, tenemos todo lo que existe en la indumentaria valenciana, lo tienes aquí para cualquier gusto, cualquier bolsillo y cualquier precio. Peinitas y productos para el peinado fallero, trajes de valenciana y telas varias, puntillas, manteletas, cajas y bolsas para moños o una larga lista de productos y complementos para rellenar el armario de indumentaria valenciana han formado parte de la feria Low Cost Fallero 2024. Y ahora nos vamos hasta Pedralba porque esta localidad de la Serranía ha disfrutado de su fiesta fallera. Las Fallas no es una celebración exclusiva del 1 al 19 de marzo. Una vez pasado el calendario tradicional de la fiesta fallera, varios municipios festejan la celebración para no coincidir con las Fallas de Valencia. Así se ha mantenido la tradición en municipios como Pedralba, que festeja el fin de semana posterior al 19 de marzo su fiesta fallera convirtiéndose en grandes atractivos de visita para aquellos amantes de las fallas que aún guardan fuerza hasta la Semana Fallera de Valencia. Y mucho más después de poder disfrutar las Fallas de Valencia, estar aquí con toda la comisión es maravilloso. Correcto, así es, esperamos todo el año y trabajamos todo el año para que llegue esta semana y ahora nos toca disfrutar. Del 21 al 24 de marzo la localidad de Los Serranos ha celebrado su fiesta fallera. La replaceta de Pedralba ha organizado un sinfín de actividades durante estos días de fallas en el municipio. Aparte de todo lo que es el pasacalles que se suele hacer, juego y mundos infantil y todo para los niños, también tenemos buñuelos, tenemos discos móviles y hacemos actividades para los adultos, para los mayores y todo. Pues podemos encontrar churros, podemos encontrar buñuelos, música, pólvora. Mañana después del pasacalle tendremos una mascleta y vamos, de todo. El sábado 23 se ha presentado como una larga jornada de actos que han pensado con una globota. A partir de las 6 de la tarde tuvo lugar la ofrenda y después la misa en honor a la Virgen de los Desamparados y San José que se presentan como actos centrales. Aquí somos un pueblo pequeño, es un poco complicado poder compaginar las colas de Valencia, con lo cual, pues, toca hacer la siguiente y a disfrutar al máximo. Podéis ir a la plaza de la Constitución del Pueblo donde están montados los dos monumentos que tenemos y son perfectos, bueno, para mí perfectos, podría decir. Y por último, el domingo 24, último día de las fallas, se ha celebrado a partir de las 2 del mediodía la mascletal de la pirotecnia gironina. La crema infantil de las fallas 2024 se celebró a partir de las 8 de la tarde mientras que la grande a las 8 y media ponía el punto final a las fallas 2024 en Pedral. Y tras finalizar la fiesta fallera en Valencia hace unos días, pues, nosotros hemos querido preguntar a los valencianos y las valencianas qué cambiarían de estas fallas 2024 de cara a las fallas del año que viene. Hombre, hay ciertos puntos que habría que mejorar. Las masificaciones es lo que habría que mirar un poco el tema. Este año han sido muy completas y la última mascletal ha sido impresionante, muy bonita. Demasiada gente, mucha gente, la verdad es que ha estado todo muy bien organizado, metros, mascletal y demás, lo que pasa es que hay mucha gente, hay mucha gente. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es buena señal para Valencia y para nosotros. Tradicionalmente a mí siempre me gustan, sí, no cambiaría nada, la verdad. ¿Tú cambiarías algo? Yo no, igual que todos los años. Nos encanta, sobre todo la mascleta. Nos encantan todo, las masquetas, los castillos, todo, todo. Había mucha gente, yo lo he notado muchísimo, porque el año pasado es verdad que veníamos, pero este año que estábamos por aquí es que no había ni sitio para ver la mascleta, pero preciosos los monumentos también. Es muy difícil mejorarlo este año, porque este año creo que es el 100%. Aparte de las mascletas y tal, que son espectaculares, pues las fallas en sí, todo. Bueno, un poco el atraso de la ofrenda del día 17, por lo demás, fenomenal, mucha gente también. O poner un tercer día o poner más gente recogiendo ramos, porque si no, no avanzan pobres, van de cabeza. Estaría muy bien, la verdad, estaría muy bien y así también alargaría un poquito como son tantos falleros, cada año más, pues estaría bien, la verdad, sí, sí, estaría interesante. Estaría bien, creo que no habría tanta aglomeración y creo que la gente podría, porque hay gente que no puede ni entrar a la ofrenda por lo masificado que está todo. Lo que se ha hecho siempre es esto y los cambios a mí no. Pues eso estábamos hablando cuando veníamos, que o empezar un poco antes, porque se ve que este año ha habido un poco de un récord, ¿no?, de gente y retrasos que acaban a las 3 de la mañana y sí, se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, que he pasado, he pasado casi dos horas más tarde y eso también, yo lo vería bien. No cuesta nada que dure un poco más, que esté más organizado, no haya tanta gente, es bonito de ver también, no pasas tanto tiempo esperando. Sí, ¿por qué no?, un día más de fallas también. Yo lo veo bastante positivo, sería una cosa a discutir, a mirar, desde luego, ver benódromo. Sí, sería algo también a discutir y hablarlo para descongestionar la ciudad y librarlo de ciertas cosas que no están bien, vamos, para la ciudad. Sí, que es verdad que las fallas que no tienen carpas son un poco más complicadas, porque luego normalmente la gente no tiene cuidado con esas cosas. Entonces sí que, por ejemplo, hay fallas que no tienen opción a carpas y sí que lo vería bien, la verdad, porque es que luego quedan las calles pegajosas por todas partes. Esto pues habría que desarrollarlo, ¿no?, un poquito probar, a ver qué tal, si al resto también le parece bien, porque claro, cada uno también le gustaría estar en su zona. Digo yo, eh, digo yo, no sé. Para la gente que vive aquí en Valencia, pues es un palo, pero para la gente que viene de fuera es muy bonito participar todo el pueblo de la fiesta, si no nada más participan los falleros, digamos, que participe, que sea una fiesta popular para el pueblo. No lo he escuchado, pero tampoco estaría mal, porque trabajamos y hay veces que cuesta ir a trabajar con tanto ruido. Eso es un cambio que me parece bien, aunque ya te digo, eh, con las carpas, el ambiente que hay en las fallas y todo, pues, pues, es normal cuatro días de fiesta que haya un poquitín de ruido y todo lo que quieras, pero bueno, eso no estaría mal, siempre y cuando estuviera bien controlado, protección civil, tal, y no hubieran desmadres y no hubiera, tal, porque imagínate tú si habiendo lo que hay ya se organiza algún tipo de desmadre, todo junto, en un mismo lado, puede ser la pera. Y estamos en tiempo de Semana Santa y como no, pues vamos a disfrutar el nuevo centro de la segunda exposición de indumentaria desde la Semana Santa Marinera de Valencia. Nuevo Centro inaugura la segunda exposición de trajes de la Semana Santa Marinera de Valencia. La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia ha organizado esta muestra en la Plaza Interior del Centro Comercial. Una magnífica muestra que representa lo que es la tradición de la Semana Santa aquí en la ciudad de Valencia y es una oportunidad magnífica para los miles de ciudadanos, no solamente valencianos, sino hasta turistas que pasan por aquí por la Plaza Interior del Nuevo Centro para que la conozcan y se acerquen a visitarla. Yo diría que la Semana Santa Marinera es única, tiene matices marineros, es una Semana Santa muy arraigada con un espíritu de pueblo de la cual estamos muy orgullosos de seguir manteniendo esas raíces, esas tradiciones y esas singularidades. El acto ha contado con la presencia de diferentes personalidades políticas y festivas de la ciudad de Valencia. Muy sencillo, somos un centro comercial valenciano, intentamos difundir y defender toda nuestra cultura y tradición y bueno, no solamente hacemos actividades de fallas y la Semana Santa es una fiesta muy tradicional aquí en la ciudad de Valencia y estamos al lado de ellos ya en esta segunda edición. Para nosotros es un privilegio que una entidad como Nuevo Centro se preste a hacer una pequeña muestra de indumentaria de lo que es la Semana Santa Marinera. La exposición se compone de 17 trajes de algunas hermandades, cofradías y corporaciones que forman la Semana Santa Marinera, de 6 trajes de personajes bíblicos y de atributos de las diferentes hermandades, cofradías y corporaciones que muestran la historia de la Semana Santa Marinera así como el cartel ganador de este año. Estarán reflejadas las 31 hermandades, cofradías y corporaciones que forman la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia. Pues encontramos diferentes trajes sobre todo trajes de penitentes, algún traje de alguna corporación de granadero. También este año como novedad hemos integrado trajes de personajes bíblicos que es una singularidad de nuestra Semana Santa y bueno, también este año como novedad hemos traído una pequeña muestra de objetos que las cofradías nos han prestado para que los podamos mostrar. La segunda exposición de trajes de la Semana Santa Marinera de Valencia podrá visitarse en la Plaza Interior de Nuevo Centro hasta el próximo 31 de marzo. Y con esto ponemos el punto y final al programa de hoy. Muchísimas gracias por estar un día más viviendo las fallas y las fiestas aquí en Siete de la Valencia. ¡Gracias!